Música Bienvenido, espero que estés muy bien Y vamos a reaccionar a Isabel Hart Que es una jugadora que ha dado mucho que hablar en los últimos años Más que todo por su desenvolvimiento cuando ha jugado en la Champions League de Europa Ok, ella ha jugado en Bakibab, que es el equipo de Turquía Que se fue a la final con Imoko y fue actualmente campeón de la 2022 de esta liga O de esta Copa Europea, verdad Que se ha enfrentado contra Imoko Volley Ella jugó junto a Gabi, que es mi jugadora favorita Pero Isabel Hart es una jugadora que ha demostrado ser una jugadora de temer Incluso catalogada como una de las mejores opuestas del mundo Sino la mejor opuesta del mundo Por su técnica, por su juego, por sus puntos y por su saque Entonces, vamos a reaccionar a Isabel Hart De Bakibab Empezamos Isabel Hart Una de las cosas que tengo que hablar de ella es que tiene un excelente Un excelente saque potencia Ok Tiene buena técnica Yo diría que tiene buena movida Baja muy bien Buen punto Bueno, también es alta Es alta Pega, defiende, saca Completa, esa mujer es completa De verdad que es completísima Me cuida bastante Que donde es ella No es un equipo que tenga gran volei Pero Pero ella sí juega muy bien Particularmente ella sí juega bien Ay, cuando juego con su Buen punto Ahí Pegó un zaguero Un zaguero Dos me diría yo Pero es un zaguero Un zaguero Una cosa tan bolos Golos Mamá Pega muy bien Tiene un saque muy bueno Miren Miren, miren la técnica Ahí la agarró un poco abajo Pero lo solucionó con su muñeca Entonces la técnica que tiene ella es muy buena De nuevo la agarró Pero lo solucionó con su colocada Entonces se suspende también en el aire Miren Y coloca bajando el balón Yo soy aficionado del volei Y me encanta bastante Y me encanta Y me encanta Lo solucionó con su muñeca Como cubrieron Algo de ahí Wow, excelente armado Excelente armado Miren esta armadora de Frutuendo Como ella salta, está bien. Está ahí la coloca. Miren, miren, miren. Con los deditos. Tiene mucha visión de campo. Particularmente ella es muy letal en posición 1 en zaguero. Es muy letal. Este bloque es muy difícil que la bloque haya en ella en esa posición. Muy bien. Y acá se jugó la final. La final entre Aki Vaf de Turquilla vs. Nostro de Giannaro de Italia. Partido emocionante porque ambos eran favoritos. Bien. La agarró abajo. De Giannaro. Qué buena recuperación de Aki Vaf de Turquilla. Pero... ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganó la Champions! ¡Ganó la Champions! Es emocionante porque... Porque Gaby es una jugadora brasilera que ha surgido. Y Isabel Hatt es una jugadora sueca en donde el volei casi no existe. No es reconocido. Nadie conoce que ese país juega volei. No ha sacado equipos fuertes. Pero sin embargo salió una jugadora tan buena como ella. Completísima. Que pega. Defiende. Ataca. Que bloquea. Que saca potencia. Y sobre todo que tiene una personalidad muy buena. Porque hay jugadoras que son muy temperatales. Pero ella es muy segura de lo que hace. Y sabe que puede fallar pero sin embargo se repone. Entonces... Es una jugadora muy completa. Yo creo que es la jugadora de historia de ese país. Es una jugadora que también ha hecho mucho. Ha empezado allá abajo. Porque casi nadie apostaba por ella. Por lo que no era muy conocida que digamos. Pero sin embargo con el trabajo que ella hizo. Conjuntamente con los directores técnicos. Y más que fue convocada para la selección de BakiBap. Ella pudo desenvolverse y pudo sacar el talento que tiene ella. Y quedó demostrado enfrentándose a grandes jugadoras de Italia. Y grandes jugadoras del mundo. Que en ese entonces pues eran muy goceadas. Muy habladas. Como Vargas. Una jugadora que se ha hablado mucho. Pero sin embargo. Isabel Hatt pudo demostrar que en momentos claves. En puntos claves. Ella supo definir. Y hacer los puntos que se requiere para ganar su equipo. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de suscribirte. No te olvides de darle like. Por favor. No te olvides de comentar. Y no te olvides de compartir el video. Para que todo el mundo conozca a Isabel Hatt. Que es una jugadora pues de temer. Que está en su máxima proyección. Y yo creo que vamos a ver mucho más de ella. Que esto no solamente es el final. Es el inicio de una gran carrera de voleibol. De ella. De Isabel Hatt. Ok. Nos vemos en un próximo video. Y espero les haya gustado. Bye.